Y tenemos información de último minuto porque en medio de un conflicto, un asalto, habían herido a un familiar del congresista Wilson Soto. Queremos escuchar al congresista con quien estamos enlazados en vivo a esta hora de la noche. Congresista, buenas noches, gracias por recibir nuestra comunicación. Coméntenos, por favor, qué ha pasado, en qué contexto su familiar termina lamentablemente herido. Buenas noches, congresista. Hola. Congresista, ¿logra escucharnos? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad Panamericana Televisión. Efectivamente, en horas de la noche, mi cuñado con su esposa, con su hijo, se estaban cenando. En un restaurante que me llamaría Triunfo han entrado a dos delincuentes a disparar a unas personas que estaban cenando. Y bueno, pues ahí, de los 10 disparos que han hecho, uno de los cuales ha caído al pequeño niño de 6 años. Eso es lo que ha pasado y la verdad que fue lamentable cuando las personas, cuando salen con sus hijos, su familia, ni siquiera, ya no puedes transitar tranquilamente, ¿no? Así es, congresista. Es una situación que lamentablemente afrontamos día a día todos los ciudadanos. Lamentablemente ahora ha ocurrido con su familiar. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? ¿Este pequeño se encuentra estable? ¿Se encuentra en un establecimiento de salud? Coméntenos, por favor. Sí, ya el niño que ya está en el hospital, María Auxiliadora, lo están atendiendo. Bueno, eso es lo que ha pasado, de verdad que estoy muy estrenado. Prácticamente, prácticamente los delincuentes ya no nos perdonan, ni siquiera si hay un establecimiento de restaurante, hay un chico, ¿no? Así es, congresista. ¿Sus familiares viven en esta zona de Villa María del Triunfo? ¿Cuál era la razón por la que estaban en este lugar? Sí, ellos viven en Villa María del Triunfo, han ido a cenar con su familia, ¿no? Eso es lo que ha pasado, y bueno, prácticamente la delincuencia no perdona, pues si hay un familiar, va a cenar, va a comer, si está con su niño, si tú prácticamente esos de los 10 disparos, a muchos de los van a sacar yo al niñito, ¿no? Así es, congresista, lamentablemente, bueno, desde aquí nuestra solidaridad, por supuesto, con usted y toda su familia, queremos que nos comente, en este contexto de criminalidad, lamentablemente no hay lugar ni zona segura en estas circunstancias en las que vivimos, y muchos de estos casos que se registran finalmente no terminan concretándose en una denuncia. En este caso, ¿usted sabe, tiene información a esta hora de la noche, si se ha dado ya aviso a las autoridades? Seguramente, espero que la Policía Nacional indague el hecho que el centro de establecimiento de restaurantes debe tener una cámara de seguridad, y bueno, ¿no?, que se capturan los responsables, porque tampoco este hecho, tampoco lo puedo quedar impune, prácticamente un niño que es un niño inocente de 6 años, y nada tiene que ver en estas situaciones, bueno, prácticamente todo el trauma, ¿no?, que le están causando, ¿no? Bueno, lamentablemente, esta vez la criminalidad alcanzó a su familia congresista, hay proyectos de ley, hay acciones que desde el Parlamento, en el que usted pertenece, están encaminadas también, ¿qué acciones considera usted viables a estas alturas, que ya lo ha tocado, como repetimos, congresista, qué acciones se deben tomar, se deben impulsar de manera inmediata? Nosotros hemos presentado también un proyecto de ley, por ejemplo, para que el Perú se retire de la Corte Interabancada, para aplicar de frente la pena de muerte, porque, lamentablemente, los delincentes, los sicarios, ya no perdonan, o sea, ya, o sea, yo creo que todo está prácticamente ganado, un poco, digamos, algo así, entonces, ¿cuántas personas inocentes día a día están muriendo? Yo creo que también tenemos que desde el Parlamento, también hemos presentado un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte en el Perú, ¿no? Así es. En otros países como Estados Unidos, como en China, como en Canadá, en Vietnam, en países desarrollados, yo creo que también es el Parlamento, también, bueno, yo como parlamentario también escucho también las internas de la población, o sea, ahora, por ejemplo, hubo horas en la noche, un pandemia cercano, ¿qué ha pasado? Es decir, puede ser cualquier persona, puede ser los periodistas, algunos políticos, o sea, de todo, eso es lo que está pasando, prácticamente ya no hay tranquilidad en las familias. Así es, congresista, usted, bueno, goza de seguridad que tiene el respaldo, que por la inmunidad que tiene por ser congresista, pero lamentablemente no alcanza hasta su familia. El proyecto de ley que usted ha mencionado, proponiendo la pena de muerte, ha generado mucha controversia también, se ha calificado incluso de populista, porque tendría que tomar, aparte de los procedimientos, tiempo, y tiempo es lo que la ciudadanía en las calles no tiene, justamente por los hechos como los que ha afrontado su familia el día de hoy, congresista, quizás el tema de terrorismo urbano, el tema de la derogación de la ley de organización criminal también está en la cancha de ustedes, congresista. Quiero agradecerle por, en medio de estas circunstancias familiares, habernos atendido esta noche. Yo les agradezco muchísimas gracias, y la verdad que yo hago una denuncia pública, y bueno, cualquier ciudadano está así, ¿no? Cualquier persona cuando sale de su casa, prácticamente la gente, muchas veces algunos ya no regresan a su lugar. Entonces, eso es el día a día de lo que vivimos aquí, ¿no? Entonces, o sea, independientemente de esa autoridad, personas civiles, entonces eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, ni un solo milímetro a la delincuencia, nosotros en el Congreso de la República ya hemos presentado también como iniciativa legislativa para aplicar la pena de muerte. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias una vez más. Buenas noches.